Mérida, 29 grados dólar, 20.14 dólar barra euro, 22 euros con 84 foto, internet foto, Twitter barra arroba obregono y la cantante Mariana Ceoani fue víctima de los hakes ya que este día estuvieron circulando en las redes sociales supuestas fotografías de ella sin sostén. En las imágenes se puede ver a la también actriz secando su cabello con una secadora portando solamente una toalla enrollada en la cintura. Te puede interesar, difunden supuesta foto íntima de la conductora Tabata Jalil al parecer en la habitación donde se encontraba había más personas pues en el reflejo del espejo se puede ver dos mujeres. Hasta el momento la mexicana no ha comentado nada en sus redes sociales de su supuesta fotografía, pero usuarios aseguran que si se trata de la cantante. Pacto Top ¡Suscríbete al canal!